López Obrador, pues vemos, vemos que este, que desde horas antes ya está lleno, pero miren, ustedes pueden ver, vamos a ver qué nos dicen estos jóvenes. Buenos días amigos, ¿cómo están? Cate me informa al canal de YouTube, este, ¿cómo te llamas amiguito? Cebolla, el Cebolla. A ver, el Cebollas, ¿de qué alcaldía nos visitas? De la Cuauhtémoc. De la Cuauhtémoc. A ver, platícame, ¿qué hace el Cebollas aquí con una playera que dice mi voto no se toque? ¿Qué hace el Cebollas aquí? A ver, platícanos. Diciendo apoyar. ¿Apoyar qué, mi buen amigo Cebollas? Es que veníamos de paso y le dieron su playerita. Ah, venían de paso y les dieron su playerita. Oye, oye, o sea que ustedes, ¿se podría decir que ustedes no van a la marcha? Sí, la vez ya la vemos. O sea, no vienen a la marcha, venían de paso y ¿dónde les dieron la playera? Ahí, ¿qué les dijeron? No, nos formamos y nos dieron la playera y ya. Ah, o sea, nada más se forman y les dieron la playera. Sí. Pero, ¿ustedes saben por qué está esta gente aquí? O sea, creo que es porque quieren quitar el INE, algo así, creo que es por eso. No, creo que es del INE, no se coloca, algo así. A ver, jóvenes, esto es algo muy importante. Ustedes son de la alcaldía Coctemoc. Están cerca de aquí, pero mira, esto es bien importante, te voy a decir, porque eres mayor de edad, ¿tú ya? Ok, tú, ok, ustedes son mayores de edad. Esta marcha la está organizando un empresario que se llama Claudio X. González. Ese empresario antes no pagaba sus impuestos. El día de hoy los tiene que pagar. Y, por ejemplo, me llama la atención, no sé si me podrías, es que te quiero apoyar, ¿cómo te llamas? Ramsés y tú y el Sebas. Quiero, quiero decirles que tristemente ahorita ustedes los están utilizando, porque honestamente, sea honesto, este, Ramsés, honestamente, ¿tú sabes por qué está esta gente aquí? No, más sin embargo, traes una playera que te regalaron. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahorita aquí lo que está pasando es que se está concentrando esta gente, porque supuestamente la reforma electoral del presente Andrés Manuel López Obrador pretende destruir a Nino. Eso es una mentira. Eso no va a pasar. Incluso no nos van a quitar nuestra credencial. Vamos a seguir votando. Pero, ¿ustedes por qué aceptaron esta playera? Mamá, de hecho, íbamos pasando y pues me la dieron y yo la agarré. Me la dieron en la mano y yo la agarré. Pero, ¿tú sabías que te van a contar como si estuvieras aquí manifestándote? Y tú, honestamente, ¿tú tienes la beca de jóvenes escribiendo el futuro? Sí, sí la tienes. ¿Y no crees que es como traicionar a nuestro presidente que te está dando esa beca al ponerte esta playera ahorita? ¿Que te la dieron allá entonces? ¿Te formaste y te la dieron? Ajá, no, yo nací a pasar y me la dieron. ¿Ibas pasando y te la dieron? Ajá, me la puse y ya después ahorita que íbamos a salir por allá me la iba a quitar y ya la iban por ahí. ¿Ahorita dónde te la vas a quitar? Por allá. Vamos de hecho de paso por allá. O sea que no vienen a la marcha, nada más van de paso y se las dieron. Sí. Ok. Ok, y si tú recibes la beca de jóvenes escribiendo el futuro, ¿qué piensas? No, pues no sé, más que al lado. ¿Es como una traición, dices? Sí, sí, al presidente. ¿Y te la vas a quitar ahorita aquí o allá? Sí, aquí no hace. De hecho, nada más. Lo vemos, lo vemos, lo vemos. No, no te preocupes, pero es importante lo que estamos viendo. Miren, amigos, lo que estamos viendo ahorita es que estos jóvenes me dicen que iban pasando, que les dieron la playera. Ellos dicen que pues no están de acuerdo con esto, que no sabían. Ahorita en este momento se están quitando la playera. Pues así vemos que están siendo engañados. La verdad es que lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando por los jóvenes. Por ejemplo, tu beca que tú recibes, eso es bueno, ¿no? Más sin embargo, pues ahorita vas pasando, te dan una playera y ya te van a contar como si estuvieras en contra de este gobierno. Pero a ver, ¿por qué no lo aclaras? Es que no sé cómo aclararlo, pero... Pues nada más di que vivas para lo que me estás platicando. ¿Cómo, cómo? Sí, que ibas pasando, que la dieron, pero que tú no estás a favor de esta concentración, ¿no? Bueno, aquí el amigo Sebas ya tuvo el valor y se hace la actitud. Te felicito, Sebas. Igual ya la puedes ocupar, a lo mejor... ¿Para dormir? Sí, para dormir, exactamente, de pijama. Pues yo les agradezco y los invito jóvenes a que se informen, que no permitan que nos engañen, ¿no? Pues... Es... 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 Es en YouTube, estamos en YouTube, estamos en vivo. Pero es que, mira, es muy importante, porque tristemente la mayoría de la gente que está aquí está siendo engañados como ustedes. La reforma electoral no pretende destruir al INE. Vamos a seguir votando, vamos a seguir teniendo al INE. El INE sigue siendo autónomo y vamos a seguir con nuestra credencial de elector. Mira, esto, esto de que el INE no se toca, ellos más bien quieren decir la corrupción no se toca, los privilegios no se tocan. ¿Tú sabes qué es el FOBAPRO? Bueno, esto no te lo dicen ellos. El FOBAPRO es una deuda privada en el 88 que se conduce en deuda pública, la cual, ya te lo informo yo, ya te lo informa. Este, Sebas, te felicito. Déjame darte un abrazo, Sebas, por el valor que tuviste de quitarte esa playera. Y pues, este, esperamos, Ranceps, que tú te la quites allá adelante, ¿eh? Bueno, entonces, te felicito, este... Ahorita, ¿qué vas a hacer con esa playera? La voy a guardar para ocuparla de pijama. Para ocuparla de pijama, ok. Pero que quede claro que no venías a esta concentración, ¿no? No. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí ya te la quitas por allá. Sí. Ok, bueno, te agradezco, Ranceps. Bueno. Cuédate mucho. Ahí está. Pues, amigos, pues ahí está, como ustedes pueden ver. ¿Cómo vea, jefe? ¿Usted cómo se llama? Hola. Es una buena forma de ver las cosas, te vas a... Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Cate, me informa, canal de YouTube. Estamos completamente en vivo. ¿Vienen a la marcha? Sí. ¿De qué se trata la marcha, amigo? Quién sabe. No sé si eres acarreado. ¿Eres acarreado? ¿Qué te dijeron? Tienes que venir. Tienes que venir a nuevo. ¿Y si no venías, qué pasaba? Bueno, eso es como que nada. Pero algún líder te dijo, ¿sabes qué tienes que ir? ¿De dónde vienen? Acá de Iztapalapa. De Iztapalapa. ¿Entonces consideras que eres acarreado? Bueno, pues te felicito por el valor que tienes, ¿eh? Pero qué bueno, qué bueno que me dices. Gracias. Gracias. Pues ahí está, amigos. El joven solito lo dijo. Yo no lo tuve que decir. El joven solito lo dijo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Continuamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos aquí en 20 de noviembre. La verdad es que me tuve que retirar, amigos, porque la señal está malísima ahí en la plancha del Zócalo. Hay antenas de los medios de comunicación tradicionales. Es por eso que nos retiramos de ahí. Y, pues, estamos ahora de este lado, amigos. Vamos a documentar de este lado. Vamos a acercarnos de este lado. Ya vimos que allá está muy mala señal. Y, pues, bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí a los alrededores del Zócalo. Me retiro un poquito, amigos, porque allá de ese lado, la verdad es que está muy, muy mala señal. Pero vamos a ver, vamos a ver. Amiguita, buenos días. ¿Cómo estás? Cate me informa a canal de YouTube. ¿De dónde vienes, amiguita? De Nesa. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿A qué vienes aquí, amiguita? Ok, no quiere hablar, no quiere hablar. ¿A qué vienen, amiguitos? ¿A qué vienen? Yo vengo a una marcha. ¿A una marcha? ¿De qué se trata la marcha, amigo? No sé, carajo. No sabes de qué se trata la marcha. Pero a ver, ¿cómo te llamas, amigo? A mi nombre, ¿no? A ver, pero, pues, ¿cómo? Yo, por ejemplo, soy Cate, me informa, soy un canal de YouTube. Mira, estamos completamente en vivo. Ahí manda un saludo. Ahí manda un saludo. Oye, ¿vienes a una marcha, pero no sabes de qué se trata la marcha? Sí. ¿No? ¿Qué te dijeron? Oye, ¿sabes qué? Vente, tenemos que ir a marchar y ya. Sí, sí, sí. Pero no sabes de qué se trata. Ok, ok, gracias, gracias. Pues el joven dice que no sabe de qué se trata la marcha. Vamos a seguir por acá entrevistando a la gente. De ese lado, pues, la verdad es que está muy mala señal. Pero, pues, ¿cómo ven, amigos? Pues la gente aquí, me está diciendo, ustedes ya lo vieron en el video, no saben por qué están aquí. Ahorita vamos a hacer entrevistas. Me voy a alejar, amigos, porque de este lado la señal está muy, muy, muy mal. Pero vamos a seguir con las entrevistas de este lado, amigos. Y, pues, yo les agradezco los que están aquí en el canal de KTM Informa. Se los agradezco. Gracias, gracias por seguir aquí en el canal. Vamos a seguir entrevistando gente, la gente que va llegando. Vamos a ver con qué propósito están aquí. A ver qué nos dicen, amigos, ¿no? Ahora vamos a ver. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? KTM Informa, canal de YouTube. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Y de acá cada día nos visitas? ¿Qué tal, bro? ¿Vienes a la marcha? ¿Sabes de qué se trata la marcha? No, sí. ¿No sabes? ¿Vienes por parte de una organización o algo así? No. Ok, bueno, pero no sabes de qué se trata la marcha. No. Ok. Bueno, te agradezco, te agradezco. Gracias. Ahí está nuestro amiguito, nuestro amiguito. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. KTM Informa, canal de YouTube. Estamos completamente en vivo. ¿Vienen a la marcha? Sí. ¿De qué se trata la marcha, amigo? ¿Quién sabe? Eres acarreado. Eres acarreado. ¿Qué te dijeron? Tienes que venir. Tienes que venir a nuevo. ¿Y si no venías, qué pasaba? Pues no, 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 eso es como que nada. Pero algún líder te dijo, ¿sabes qué tienes que ir? ¿De dónde vienen? De acá de Iztapalapa. De Iztapalapa. ¿Entonces consideras que eres acarreado? Ajá. Bueno, pues te felicito por el valor que tienes, ¿eh? Pero qué bueno, qué bueno que me dices. Gracias, gracias. Pues ahí está, amigos. El joven solito lo dijo. Yo no lo tuve que decir, el joven solito lo dijo. Si no venía, la castigaban. Ella, este, pues dice que si no venía, la castigaban. Y estoy seguro que toda esta gente que ven de este lado, son comerciantes. Son gente que traen, pues, a base de engaños. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué podemos seguir encontrando aquí. Vamos a ver. Buenos días, amiguita. ¿Cómo está? Yo soy Cate Mejorma, soy un canal de YouTube. Estamos completamente a ver. Hay más de un saludo. ¿Cómo se llama usted, amiguita? Celia. Celia. ¿De dónde nos visita Celia? De acá, del distrito. ¿Del distrito de Calcaldía? A Iztapalapa. Iztapalapa. Pues bienvenida aquí al Chocalo de la Ciudad de México. La di que no, Celia, me dijo, ¿ah? ¿Qué hace Celia aquí en el Chocalo de la Ciudad de México? Pues apoyando a nuestro partido. ¿Qué partido es? El PRD. El PRD. ¿Qué les dijeron? ¿Vengan? ¿Tienen que apoyar al partido o cómo? No, no, no. Nosotros somos los que... O sea, si quieren que estuvieron en el Chocalo de la Ciudad de México, la gente que le trabaja en el Chocalo de la Ciudad de México, la gente que le trabaja en el Chocalo de la Ciudad de México. De diferentes partidos son los que nosotros nos acercamos a ellos. Ah, o sea, ¿ustedes se acercan a los partidos para que el partido les dé un apoyo o con qué propósito? Bueno, no, más bien de apoyar al partido porque no nos han prometido nada. Ah, ok, ok. O sea, ustedes vienen aquí a apoyar al PRD, digamos. Sí, sí. ¿Pero usted sabe para qué es esta concentración? Bueno, exactamente no. ¿No sabe? No, para qué es. ¿Se podría decir que nada hay que venir a apoyar al PRD, no? No, no, no. Pues sí. Ok, ¿usted recibe la pensión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y en qué le ha ayudado a recibir esa pensión? ¿En qué le ayuda? No, con mucho, la verdad. Medicinas, alimentos. Qué bueno, qué bueno. Si usted tuviera la oportunidad de agradecerle al presidente ese apoyo que le da, ¿qué le diría? No, yo le diría yo que la verdad, por mí, por mí, es un saldo excepcional para mí, porque nos ha dado ese apoyo que nunca hemos tenido. Nunca, nunca nadie más les había dado este apoyo más que este presidente. Oiga, madre, ¿y qué pensaría si le digo que esta concentración es en contra del presidente? Nada más y nada menos. ¿No sabía? Pues ahora ya lo sabe. Esta concentración es en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los que están hablando dicen que la reforma electoral del presidente pretende destruir a Lina y eso no es verdad, eso es una mentira. Entonces, ¿usted no cree que están siendo engañados? ¿Usted también recibe su pensión, amigo? Un millón de gracias. O sea, que ustedes si apoyan esta cuarta transformación, se podría decir, si la apoyan. Oiga, amigo, me interesa mucho esto. ¿Ustedes creen que me podrían regalar una entrevista donde se escuche un poquito mejor? ¿Podemos ir aquí a la esquimita donde se escuche un poquito mejor? Es que me interesa mucho esto, por lo sigamos también. Rogelio, Rogelio y Celia, Celia y Rogelio. ¿Creen que podamos continuar la entrevista donde podamos escuchar mejor? Me acompañan aquí, aquí a la esquimita. Y ahí podemos documentar mejor. Véngase, véngase. Mire, amigo Rogelio, es que es muy importante esto. Es muy importante porque su palabra cuenta mucho, amigo, ¿eh? Amigo Rogelio. Véngase, Celia. Véngase, véngase. Miren, amigos, esto que van a escuchar ustedes ahorita es algo muy importante. El señor Rogelio y mi amiguita Celia me están diciendo que ellos vienen de Iztapalapa. Y ellos apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación. Ellos están con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero están siendo engañados. Ahorita voy a ponerme aquí a la vuelta para que ustedes escuchen bien la entrevista. Y, por favor, documenten esto. Es muy importante. Vámonos aquí a la sombrita, miren. Miren, amigos, por favor, por favor, compartan este video. No porque tenga vistas yo, sino porque esta información es muy importante. Por favor. Miren, aquí... Véngase para acá, amiguita. Aquí están nuestra amiguita Celia y nuestro amigo Rogelio. Yo les voy a volver a preguntar por qué están ustedes aquí. Bueno, estamos aquí porque realmente nosotros de nuestra colonia, pues decidimos venir a ver qué es lo que había. Cómo era la situación. Esa es más que nada el gusto. ¿Alguien los invitó? ¿Alguien les dijo que tenían que venir? No, que teníamos no. Los invitaron. ¿Y les dijeron cuál era el motivo de estar aquí? No, eso sí. Eso no se los dijeron. Ok, eso no se los dijeron. Ahora otra pregunta. ¿Usted, amiguita Celia, recibe la pensión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, la recibo. ¿Eso en qué le ha servido? En muchísimas gracias. Si usted tuviera la oportunidad de agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le diría? Yo le diría, le haría yo las gracias porque lo que nos ha apoyado y nos ha dado realmente nos ha servido de mucho. Y le voy a decir una cosa. Yo desde hace muchos años siempre he sido de López Obrador. ¿Siempre lo ha apoyado? Siempre, cuando estuvo en el PRD, porque López Obrador antes anduvo en el PRD como candidato. Entonces también estuvo allá. Y nosotros, que nuestra colonia nos visitó, nos visitó y lo apoyamos siempre cuando le robaron la candidatura. ¿Usted lo apoya al 100%? Amigo Rogelio, ¿usted recibe la pensión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Usted, del 1 al 100, cuánto lo apoya? Al 100%. Al 100%. Ok, bueno, pues ahora les voy a decir algo que los va a poner tristes. Esta concentración va en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes sabían eso? No. No lo sabían. Bueno, pues yo se los voy a explicar. Tristemente, ustedes están siendo engañados, están siendo manipulados. Porque ustedes están aquí en esta concentración, ¿sí o no? Sí. Más sin embargo, no saben por qué están aquí. No. Bueno, pues quiero decirles que esta concentración está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los que están hablando ahorita en el templete son gente que critica y que calumnia al presidente López Obrador. Incluso Vicente Fox convocó a esta concentración. Vicente Fox, ¿recuerdan que él dijo que el dinero para la gente mayor era dinero tirado a la basura? Sí. ¿Sí lo recuerda? Sí. Bueno, ¿qué piensa que Vicente Fox dijo que la pensión a nuestros adultos mayores era dinero tirado a la basura que iba a llevar a la quiebra al país? Pero es de los que está convocando. ¿Qué piensa de esto? Pues está mal. Estar mal, entonces, a lo mejor. Lo que pasa es que les hace falta información. Exactamente, les hace falta información. Pero tristemente, ahorita ustedes ya fueron engañados, ya fueron manipulados. ¿Cómo estar en esta manifestación? Va en contra del presidente. Cuando ustedes me dicen que apoyan al presidente y están con el presidente, ¿qué piensa de esto, Rogelio? Mire, yo en primer lugar, yo pienso que los señores presidentes, hablemos de Fox y de los demás, esos se han ido pensionados, ellos y su familia, con millones de dinero. A nosotros nunca nos pudieron ver dado una pensioncita de mil pesos. ¿Y ahora nuestro presidente se la da? Él nos la está dando. Oiga, ¿pero qué piensa que ahorita esta concentración está en contra del presidente? Yo quisiera saber en qué tipo de cosas está en contra del presidente. Los que están aquí están diciendo que el INE no se toca y que la reforma electoral de nuestro presidente pretende destruir al INE. Eso es mentira. Tampoco nos van a quitar la credencial de votar. Están siendo engañados ustedes, amigo. ¿Van a seguir aquí o se van a retirar? Bueno, pero sí que quede claro que esta concentración es en contra del presidente. Tristemente los engañaron. Escuchar en qué se basan a decir que es en contra del INE. Ellos dicen que se va a destruir al INE, que la reforma electoral del presidente pretende destruir al INE. Eso es una mentira. Cheque bien, cheque bien. Es más, usted acérquese a las señoras güeritas que traen la playera rosa y díganle, oye, yo apoyo a Obrador y van a ver que lo van a correr. Se lo prometo. Hágalo y van a ver para que no lo engañen. Esta concentración es en contra de este gobierno. Claro que sí, les agradezco. Yo le voy a hacer ciencias. Fíjese, fíjese. Amiga, ¿tú apoyas a Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya viste? Dijeron que no. Ok, les agradezco. Gracias. Pues amigos, es muy triste lo que estamos viendo. Es muy triste lo que está pasando aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Los señores me están diciendo que sí apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me están diciendo que reciben su pensión, pero me están diciendo que vinieron a apoyar a su partido, el PRD, pero pues no saben que esta concentración es en contra del gobierno actual. Vamos a ver aquí a los... Miren, amigos, lo que estoy viendo aquí es que hay mucha gente que está siendo acarreada, mucho comerciante ambulante de las alcaldías. Miren, vamos a ver, por ejemplo, a la señora. Hola, amiguitos. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Cate Lincoma, un canal de YouTube. Estamos completamente en vivo. ¿Cuál es tu nombre? Nailis. Nailis. ¿De qué alcaldía vienes? De la Coctemo. De la Coctemo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa con el INE? Ay, mi esposa. Porque nadie más puede. ¿Cómo? Solo los ciudadanos. ¿Quién te dijo que no lo quieren quitar? Bueno, se escucha, pues. Se escucha. Pero, ¿tú veniste aquí con un grupo de comerciantes? Sí, porque yo trabajo en la calle también. O sea que tu líder te dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a apoyar esa marcha. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras venido? ¿Me hubieran seguido dejando vendero o ya no? Estoy en la puerta del iglesia. ¿Cuántos días los castigan? Entonces, se podría decir que viniste porque si no te castigan. ¿Sí? Y de ahí comes. Entonces, por eso estás aquí. Porque si no hubieras venido, pues ya no puedes vender y ya no comes. ¿Qué vendes, amiguita? Accesorios para celular y micas. En este caso, quien te dijo teléfonos. Oye, pues, espero que tengas buena venta, que sigas vendiendo. Tristemente, si no venías, ¿qué iba a pasar? ¿Te iban a castigar? ¿Sí? ¿Cuántos días te castigan? La verdad. ¿Cómo cuánta gente viene contigo? Con todos los apoyos vamos a encontrar a Caleo. Son varias de la alcaldía, porque tenemos todos. Ok, pues, espero mejor en tu venta. Y lo único que te quiero decir, amiguita, que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no pretende destruir a Lidia. Eso que te quede claro, tristemente te han traído a carriar, tristemente. No, 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 no. Es que te castigan si no vienes. ¿Tú apoyas este gobierno del presidente? ¿Tú apoyas este gobierno? ¿Tú apoyas a quien piensa distinto? ¿Tú apoyas a quien piensa distinto? Aunque no le dé nada, pero... Pero si lo apoyas, ¿consideras que es un buen gobierno? No, no, no. Bueno, te agradezco. Buenas bonitas tardes, gracias. Pues ahí está, amigos. Nos faltan muchos más, amigos. Apóyennos, apóyennos con ese poderosísimo like. Muchísimos likes nos faltan, amigos. Hola, hola, saludos, saludos. Ahí está, cuidado con el perro. Ahí está. Por cierto, esta gorra es de ahí, ¿eh? A ver, no le estoy haciendo promoción, pero esta gorra es de ahí, de cuidado con el perro, ¿eh? Un saludo a los jóvenes trabajadores que están aquí. Ok, ok, vamos a seguir con las entrevistas. Amiguita, buenos días, ¿cómo está usted? Usted, amiguita, ¿cómo está? ¿De qué alcaldía nos acompaña? De Iztapalapa. De Iztapalapa. ¿Vino a la concentración? ¿De qué se trata la concentración, amiga? Pues que se venda que no se toque a mí, ¿eh? ¿Y, pero qué, cómo fue que supo? ¿Quién le dijo, oye, vente, vamos, o qué? Una vecina. ¿Qué le dijo, oye, te invito a la concentración? Pero en realidad usted no sabía cuál era el motivo de la concentración. ¿Qué? Sí, ¿cuál era el motivo? Pues eso de venir a apoyar a la oposición para que no toquen la línea. ¿Pero sabía que eso es una mentira? Sí, sí. ¿Y entonces por qué vino? Pues, la acarrearon. ¿Por qué? Por acarreo. ¿Por acarreo? ¿Acarrearon? Sí. ¿Sí? ¿Le dieron alguna suma de dinero o nada más así? Nada más le dijeron, tienes que venir a apoyar. Ok. ¿Y no cree que es triste que en la carrera? Sí. ¿Usted apoya a este gobierno? Sí. ¿Apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí. ¿Y por qué estar en una concentración que va en contra del presidente? Por apoyar a mi hermana, la verdad. ¿Por apoyar a su hermana? Ok. Bueno, espero que ya no lo vuelva a hacer, mi madre. No, no, ya no. Primera y última vez. ¿Cómo se llama usted? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo con este gobierno? Sí. Simplemente vino por apoyar a su hermana. No. Ok. Pues, ojalá y no vuelva a pasar, madrecita. Recuerde que tenemos un buen presidente. Sí, lo agradezco. Le agradezco, ¿eh? Sí. Si usted tuviera la oportunidad de agradecerle al presidente por el trabajo que ha hecho, ¿qué le diría? Pues, no, no. Nada más agradecerle. ¿Agradecerle? ¿Usted recibe su pensión? No, yo no. ¿Todavía no? ¿Algún familiar, sí? Mi mamá. ¿Su mamá? Mi mamá. Ok. Bueno, pues yo la felicito por su valentía. La felicito de verdad por lo que me acaba de decir. Gracias. Bonita tarde. ¿Cómo? Cate me informa, mire, vengase para acá, estamos en vivo. Nos están viendo 4,239 personas. Nos están viendo, mándenles un saludo. Miren, amigos, nada más que quede claro algo, ¿eh? Que quede claro que la señora apoya a este gobierno. Que tristemente vino a esta concentración porque le hizo favor, ¿a quién? A su hermana. O sea que sí apoya a este gobierno, pero estuvo en una concentración que va en contra del gobierno por apoyar a su hermana. Ok, gracias, gracias. Pues ahí está, amigos, un testimonio más. Gente que viene, que está a favor del presidente, más sin embargo, vinieron acarreados aquí a esta concentración. ¡Qué carajos, qué carajos! Y como pueden ver a mis espaldas, están los medios de comunicación tradicionales. Y no veo que hagan este tipo de entrevistas. Miren, véanlos, véanlos, véanlos. Ahí están. Ahí están los medios. Y no están haciendo estas entrevistas. Pues qué triste, amigos, de verdad. Qué triste que la gente que estamos entrevistando nos están diciendo que fueron acarreados. Acarreados, que vinieron unos por apoyar a la hermana, otros porque no sabían, otros porque vinieron a apoyar al PRD. Incluso les están poniendo un número, ¿vean, amiguita? Es un número que les ponen, ¿no? Sí, ahí veo 26. No se lo tape, amiguita, pero bueno. Ahí está, amigos, ahí está. Incluso hasta les ponen un número. Híjole, amigos, qué triste, qué triste. Voy a editar todo esto, amigos. Ayúdenme. Miren, si alguien me puede apoyar editando.